Que uno de los temas de estos días es la culebrilla. Sí, pobre Dóman. A propósito de este mal que padece nuestro amigo y colega Fabián Dóman. Terrible. Este herpes, conocido popularmente como culebrilla. Exactamente. Hoy hemos trabajado un poco y por supuesto ahora lo vamos a estar desarrollando. Sí. Le hablé yo con Fabián. Él me dijo que intervenga, intermedie por una señora que sabe mucho de esto, que yo quise sacarle al aire, pero no es mediática, no cobra. Va directo. Entre otros consejos que me dio, que vamos a desarrollar el programa, me sugirió que la oración sea, poder del amor yo te invoco para que Evelyn, en este caso, reflexione. No, no, no. No me tiren ese muerto. Si fuera Evelyn, ¿no? El de la culebrilla, digo. Y libérame del mal. No, no. ¿Y por qué tiene que ser Evelyn y no puede ser Evelyn? Porque la verdad, Claudio, que Pérez, está la principal sospechosa. Digo, esto es como una película. Si esto fuera una película donde el hombre empieza a caer maleficio tras maleficio y todo le... Está bien. La evidencia la conflicta. El espectador, el espectador, ¿qué piensa? Es con el antecedente del muñequito que mostraste. Con el antecedente que acá lo tengo, encontrado, yo no la vi a ella sosteniéndolo, pero lo sacan de entre las pertenencias a Evelyn. Y son pruebas. Y son como indicios. Y a medida que está mejor y está peor, se nota quién hizo el trabajo. Dicen que la culebrilla es muy dolorosa. Ahora, qué increíble, ¿no? Es increíble, porque partimos de una acusación, así lo tomo, sin dejarme a mí la defensa. Es una sospecha. Es una sospecha. Imagínate que te voy a defender a vos. Pero, ¿cómo voy a pensar en el mal hacia el padre de mis hijos? No lo puedo permitir esta situación que se está creando acá en este plato de televisión. ¿Lo llamaste para ver cómo anda? Le mandé un mensaje y le dije quién lo podía curar. Él dijo que era solo por temas económicos el mensaje. Lola, es testigo que también dije quién fue la que hizo esto. Bueno, Lola sabe quién fue. Dice saber quién fue. Alguien con quien Fabián se habría acostado. ¿Cómo? Entre Evelyn y Carolina. No entre las dos. No, no juntos. En tiempo cronológico, muchachos. Orden cronológico. ¿Hay una tercera? ¿Profesión? Sí. Orden cronológico. Tenemos dirección, tenemos dirección, todo. Por ahora vamos a dejarlo en Señora de Barrio Norte. Señora de Barrio Norte. Señor. Posiblemente este barrio tan paquete. ¿Barrio Parque? No. No, tirando más hacia... Zona Norte. Zona Norte. No, no es Barrio Parque. No, es Barrio Parque. Voy a especificar un poco más. A ver, que hable. ¿Qué tiene la data? ¿Tigre? ¿Quieren que especifique un poco más? Sí, por favor. A ver. ¿Quieren, seguro? Sí, lo tal es grande. Ya te dijimos que sí. Bueno, bueno. Es grande. Zona de Nordel. 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 Está en el perímetro. En el perímetro. Gran Buenos Aires. Mirá cómo quedó cerca de la casa. Se acostó con esa persona. Sí.